¿Quién organizó la dichosa consulta o esta cosa? Ellos. ¿Quién compró las urnas? Ellos. ¿Quién pagó a los que operaron? Ellos. ¿Quién diseñó las preguntas? Ellos. ¿Quién mandó a imprimir las preguntas? Ellos. ¿Quién cuidó las urnas? Ellos. ¿Quién se llevó a cua cua? Parece pato. Pues era pato. Sabió lo que iba a salir. Lo que ya habían tomado como decisión política. Fundamentalmente, eludiendo una responsabilidad que implica el ser gobierno. Y le trasladaron a la gente, a ese millón, sesenta mil gentes que fueron a votar, de irrespetos para los que hayan ido a votar. Porque muchas de esas boletas, obviamente hay pruebas de que iba doble metro, eran tres veces y uno que estaban, hasta el dedo se les cansaba de tanto cruzar boletas y llenar las urnas. Mi respeto es para las y los ciudadanos. Entonces, por supuesto que era una decisión tomada en cualquier sentido. A ver, si era en ese sentido, pues dijeron, el pueblo. Y si era en el otro sentido, el pueblo. Pero ya sabíamos cómo venía caminando eso. Venía caminando como pato, hacía cuacuá, grasa, parecía pato. ¿Era pato o era Santa Lucía? Pero no había visto.